A ver, ¿qué tal sale? Y más es especial, porque esta canción es de mi amo, Jean Melina, de aquí del productor Charlie Carmona. Esto es Me Enamoré con Mucho Cariño, con Ricky López, de Desigual. ¡Venga! 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 ¡Para! ¡Venga! ¡Venga! Me ayer porque no sé que tengo los ojos, ni se me fue para ganar el pelo. Me siento confía en este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!